En este viaje hay muchas formas de caer y no te engañes nadie cae de pie Veo gente atrapada en la red, malas perdidas a más de cien Vio el alcohol besando y mordiendo la piel de seres que pierden su ser Cuídate, en el laberinto del alcohol es difícil encontrar el camino que te lleve de regreso Cuídate Tú no me debes una explicación Más veo que el alcohol nubla tu razón Veo que esa droga te impide volar Poniéndole candados a tu libertad Drogarse es desarmarse en esta guerra de locos ¿A dónde vas? Y en el umbral de tu vida vuelvo a preguntar ¿A dónde vas? No puedes escapar En la euforia del dolor es difícil encontrar el camino que te lleve de regreso Cuídate en el laberinto del alcohol es difícil encontrar el camino de regreso al corazón Como la polilla cautiva en la red Cual mariposa que empieza a arder Una cifra más De la estadística De desaparecer Cuídate en el laberinto del alcohol es difícil encontrar el camino que te lleve de regreso N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N Gracias por ver el video.